¿Sabías que tenemos derecho a la libertad creativa, cultural, artística y a preservar la memoria de nuestros pueblos? Así es, son parte de nuestros derechos culturales, los cuales garantizan a las personas la facultad de expresarse, crear y desarrollar ideas nuevas por medio de prácticas y la difusión de saberes, valores y creencias. Tenemos derecho a una identidad cultural, es decir, mantener pensamientos e ideas que elegimos. De igual forma, a realizar las prácticas culturales que queramos, a hablar el idioma o idiomas que nos parezca y a formar parte de cualquier festividad. Monumentos, artesanías y conocimientos son parte de nuestro patrimonio y tenemos derecho a preservarlos, de la misma forma que nuestra historia. También se debe reconocer la propiedad intelectual de nuestras manifestaciones artísticas individuales y la libertad de conocer la riqueza arqueológica y museística. Si lo deseamos, podemos formar colectivos culturales, así como innovar en proyectos que muestran nuestra diversidad. Usar las tecnologías para difundir y acceder a contenidos culturales es otro derecho fundamental. En nuestra ciudad, cada vez hay más espacios para ejercer nuestros derechos culturales, como los pilares y otros centros que promueven el arte y la creatividad. ¿Qué tal amigos y amigas? A través del programa Conexión Cultural, porque todo tiene sentido y expresión. Un programa organizado por la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión de nuestra Casa de Estudio, Octavio Méndez Pereira, la Universidad de Panamá, en conjunto con la Dirección de Tecnología Educativa. Muy importante este tema que vamos a profundizar, que vamos a dar esa visibilización con el tema ¿A dónde va la cultura en Panamá entre su legislación y derechos? A continuación vamos a presentar la hoja de vida de nuestro expositor invitado, especialista en legislación de cultura, legislación de medios de comunicación social y en políticas culturales. Títulos universitarios, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, posgrado en Docencia Superior, Universidad Latina, diplomado en Cultura y Desarrollo en la Universidad Tecnológica de Panamá. Estudios universitarios, este estudio, este máster, ya lo terminó, lo finalizó en este proceso, que es un máster en argumentación jurídica en trabajo final en la Universidad de León, España. Maestría en Artes Visuales con énfasis en teoría e historia de arte en el 2019 Universidad de Panamá. La experiencia profesional, director de derechos culturales y ciudadanía del Ministerio de Cultura, también además director de autor del Ministerio de Cultura en el año 2021, consultor para la elaboración de la Ley General de Cultura, en conjunto dentro de esa transición con el Instituto Nacional de Cultura, año 2016-2017. Director también de Asesoría Legal Radio y Televisión Educativa en el Sistema Estatal de Radio y Televisión 2004-2010. Le hacemos este espacio, ¿no?, de la construcción cultural y le damos la bienvenida al profesor Enrique Noel del Ministerio de Cultura, por la cual entramos en materia cultural en este tema tan importante, esencial en los pueblos latinoamericanos. Vamos entonces a iniciar. Para usted, profesor, ¿qué son derechos culturales en este contexto de la cultura en Panamá? Bueno, antes de iniciar, Noel, te agradezco muchísimo la invitación que me haces, porque además de hacérmela a mí individualmente, creo que es una invitación al trabajo que hemos estado haciendo algunas personas en los últimos años para promover la institucionalidad cultural de nuevo tipo y sobre todo el reconocimiento y protección de los derechos culturales. Para hablar de los derechos culturales, diríamos que tenemos que situarnos en las dos variables del término. Los derechos culturales son derechos humanos. Deberíamos entender entonces qué son los derechos humanos y los derechos culturales se refieren a la cultura. Tendríamos que entender también qué es cultura. Muy brevemente, debemos entender que los derechos humanos son un conjunto de derechos de rango superior, son un conjunto de facultades o de potestades, es decir, de acciones que podemos tomar, de cosas que podemos hacer, pero que tienen de ser un rango superior porque en ellos se juega la dignidad del ser humano. Sin el reconocimiento de estos derechos, el desarrollo del ser humano no se daría de forma integral. Un ejemplo rápido. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho como peatones a cruzar la calle cuando la luz de los peatones está en verde. Ese es un derecho. Tengo el derecho si compro, si pago por un libro, que me den el libro. La persona que vende el libro tiene el derecho a que le den el pago por el libro que ha entregado. Ese es un derecho. Esa es la facultad que tengo de adquirir, comprar algo. Pero cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a una cierta categoría de derechos mucho más importantes porque afectarlos lacera la dignidad del ser humano. El derecho, desde luego, a poder vivir, el derecho a la vida sin el cual no habría ningún otro derecho. El derecho a poder expresarme libremente, la libertad de expresión, el derecho a tener una educación de calidad, la salud, la vivienda o incluso hablamos del derecho al agua que algunos niegan. Y así tenemos esta serie de categorías de derechos que son fundamentales. Bueno, los derechos culturales son parte de ese gran abanico que llamamos derechos humanos. Son derechos relacionados con la segunda variable del término. Con la segunda expresión son derechos relacionados con la cultura. ¿Y qué es la cultura? En un sentido antropológico, cultura son todas las formas de vivir que tiene el ser humano. Son las formas de crear arte, de tener festividades. Son las formas en que nos relacionamos los seres humanos unos a otros unos a otros, las formas que tenemos de la variedad de gastronomía que tiene el ser humano, los saberes ancestrales, la relación que tenemos con la naturaleza, qué tipo de valor se le da a la naturaleza y a las otras especies. Es parte de la cultura. Entonces, los derechos culturales serían ese conjunto de derechos que promueven, que garantizan que los seres humanos podamos expresar nuestra diversidad cultural a través de nuestros idiomas, de nuestras religiones, de nuestras festividades, de nuestras expresiones artísticas, de poder llevar la identidad que tenemos a donde vayamos, en el escenario público o en el escenario privado, siempre que no vulneremos los derechos culturales y humanos de los demás. Bien, qué interesante el significado. Vamos a acompañar, en la pantalla observamos, tuve la oportunidad en el enfoque del periodismo cultural publicado en Estrellas de Panamá, 26 de noviembre de 2020. Usted menciona dentro de esa epistemología con sentido, que los derechos culturales también van enfocados a una filosofía del derecho muy particular. Y hablando del tema de la ley, lo jurídico, usted menciona que la mejor ley no es necesariamente la que está escrita, sino la que está por escribirse, la que se debe mejorar, la que hace al hombre cada vez libre. Aunado a lo que usted menciona, profesor Enrique Noel, vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la política pública y política cultural dentro del contexto de la ley, de la aplicación, de la consulta, del diálogo? En ese sentido. Sí, bueno, fíjate, antes, nada más rápido, para explicar aquella frase que dije y celebro tu espíritu de periodismo investigativo, lo que quiero decir es que no debemos ver el derecho, las normas jurídicas como algo estático. Siempre, constantemente, hay que analizar si las normas cumplen con las necesidades de la sociedad en la que se desarrollan. Es superar esa visión positivista que ha predominado mucho en el mundo del derecho latinoamericano y panameño. Hay que hacer una sociología del derecho, siempre estar observando qué se puede mejorar. Eso es lo que traté de decir en esa frase. Entre política pública y política cultural, en realidad, no hay una diferencia. Hay más bien una relación de género a especie. La política pública son el conjunto de intervenciones que hace el Estado en la sociedad para atender alguna necesidad, para satisfacer, revertir algún problema que tienen las comunidades. Es ese algo que el Estado le da a la sociedad, le devuelve a la sociedad, porque, al menos en estados democráticos, quienes nos gobiernan han sido elegidos por nosotros. Entonces, la política pública es como la política entendida como resultado. ¿Qué nos devuelve el Estado como ciudadanos? En ese sentido, hay diversas políticas, política económica, social, ambiental. La política cultural es parte de la política pública. Y es ese conjunto de acciones, estrategias, programas y actividades que hace el Estado para atender las necesidades culturales, pero ahora, en los últimos años, se ha dado ese enfoque de derechos humanos a las políticas públicas. Es entender que toda política pública, y en nuestro caso la política cultural, debe hacerse con el objetivo de promover y garantizar derechos. La política cultural, entonces, para mí, y ese es un esfuerzo arduo que quizás salga a lo largo de la conversación, pero por si acaso lo voy comentando, es entender que la política cultural es algo más que hacer eventos, que tener tarimas, sino que efectivamente, y eso es parte de la política pública de cultura, sino que debe promover derechos culturales. Debe promover que no importa quién tú seas en este país, si eres afrodescendiente, eres indígena, eres mujer, eres una persona con discapacidad, tienes el derecho a expresar tu identidad cultural, hacerlo en todos los espacios posibles, y que a la vez se te proteja de la vulneración de esos derechos. Por eso, Enrique Noel, el ser convivir, el ser, el hacer del individuo, el ser humano, ¿qué es lo motivo usted a esta carrera, a veces tan compleja, de abrir el compás en el tema de la consulta, del diálogo con el otro, en situar el derecho cultural dentro del contexto panameño? Bueno, yo siempre he sido alguien interesado por los temas de cultura. A mí me gusta mucho leer, ver cine, la música, es decir, siempre fui, o hasta una etapa de mi vida, público, ¿no?, de la cultura. En algún momento se me presentó la oportunidad, por mi formación como abogado, de elaborar leyes vinculadas a la cultura. La primera fue la ley que crea el sistema estatal de radio y televisión. Y a partir de ahí, empecé a incorporar dos temas. Uno, mi profesión como abogado. Otro, el pasatiempo, ¿no? Y ahora sí convertirlo en un trabajo, pero también en una forma de vida. Y llega el tema cultural al territorio de los derechos culturales, porque yo soy un convencido de los derechos humanos, al menos desde mi adolescencia, y creo en la democracia y la participación. Creo que siempre debemos hacer el esfuerzo, no de sentirnos satisfechos, porque hemos consultado o hemos hecho el documento más democrático posible. Siempre hay que hacer el esfuerzo de ver qué se nos quedó, a quién no consultamos, qué grupo humano no teníamos en el radar cuando hicimos algo, una política, una ley, y siempre nos daremos cuenta que alguien siempre se queda. Entonces este es un esfuerzo permanente, siempre de no regodearse en los aparentes éxitos que uno tiene, sino de siempre mirar qué quedó. Es una lucha constante. Entonces, ese amor por la cultura y por el arte, la formación jurídica, la vocación democrática, en algún momento confluyeron para entender que mi forma de servir a la sociedad era a través del trabajo en políticas culturales y derechos culturales. Y se fue conjugando, en un momento dado, en ser público, parte de una obra, en ser parte también ahora como protagonista público, al igual este escenario que nos debemos al Estado, toda la contribución que opta, que opta o que aporta a cada ciudadano panameño. Yo creo que este es como el construir y en dejar una huella, una semilla dentro de este eslabón sociopolítico dentro del contexto panameño. Vamos a presentar a dos videos de dos seres humanos que tuve la oportunidad de conocerlos. Emilia de la Iglesia de Argentina, presidenta de una agrupación de Cultura Viva Comunitaria, allá en Argentina, y Carlos Lara, especialista en temas de derechos culturales. Dos seres humanos entregados, cada uno en su ámbito, en su accionar como derechos culturales, y Emilia de la Iglesia, con el tema de la Cultura Viva Comunitaria en Argentina. Vamos a presentarlo, señor productor, para que nos proyecte los dos videos y así entender y comprender lo del otro territorio, porque lo del otro enriquece. Así es. Hola, soy Emilia de la Iglesia, de Cooperativa La Comunitaria de Argentina. Soy presidenta del Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria y parte del Movimiento Argentino y Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Dentro de las preguntas que me hacen, está vinculada con la legislación. Nosotros en Argentina no tenemos una ley nacional de cultura, lo cual es un gran déficit, y sí hemos impulsado leyes de cultura viva comunitaria que han quedado muy lindas, metidas en unos cajoncitos del Congreso. Ahora estamos impulsando que se vuelva a tratar la ley de cultura comunitaria, de promoción de la cultura viva comunitaria, porque creemos que es fundamental. Un pueblo sin derechos culturales es un pueblo que no se permite un desarrollo sostenible. Entonces creemos que es fundamental y es una de las tareas pendientes que se legisle en cuanto a las políticas públicas, más que nada para que no queden atadas a gobiernos de turno, sino que queden instaladas justamente como políticas que van a continuar en el tiempo. Por eso creemos que es muy importante la legislación. Respecto de los apoyos económicos a la cultura, nosotros creemos que son insuficientes en la actualidad, por eso creemos que la legislación tiene que legislar también sobre los presupuestos. Nosotros luchamos porque el 0.1% de los presupuestos nacionales estén destinados a la cultura viva comunitaria y a la cultura, y es algo que siempre está, es la cenicienta de la historia, la cultura. Así que bueno, este es el aporte que tenemos para darle, un ánimo de lucha, de seguir construyendo políticas culturales y legislación que nos permitan desarrollarnos como comunidad. Por lo que toca México, diría que sí, la ley da cierto protagonismo a la política pública, dado que es una ley que garantiza el derecho de acceso a la cultura, entiéndase bienes y servicios culturales, y el ejercicio de los derechos culturales. Nada más. Las hay que mezclan una cantidad interminable de temas, y ahí tenemos problemas de índole, de técnica jurídica, pero no es el caso de México. Y más particularmente porque en el artículo séptimo de esta ley de cultura y derechos culturales, establecimos los principios rectores de la política pública que deberá observar el Estado mexicano, no el gobierno, el Estado mexicano, de manera enunciativa. Y por lo que toca al presupuesto, pues no, no es suficiente, jamás lo ha sido, y creo que ese es un problema que tenemos en muchos países, pero actualmente México tiene un problema de regresión en materia de derechos culturales, en materia de acceso a la cultura, en materia de presupuesto, hay una reducción lamentable, grave, pero lo más lamentable es la centralización del recurso. No solamente hay menos recurso, no solamente han desaparecido fideicomisos de apoyo al sector del arte y la cultura, sino que el presupuesto se ha centralizado a un solo proyecto. Y eso, con ley o sin ley, es muy lamentable. ¿Para qué sirve entonces una ley de cultura? Bueno, para, de manera armónica, entre la Constitución, entre la legislación secundaria, acudir al Poder Judicial para hacer valer este derecho y que no haya medidas regresivas en materia de derechos humanos en general y de cultura en lo particular. Bien, sí, profesor Enrique Noel, aquí tenemos la Constitución de la República, 1972, y observando y escuchando en la medida de lo posible y utilizando la narración de Emilia, de la Iglesia y del amigo Carlos Lara. Analizo, ¿no? Usted escuchaba cuando estaba en el Instituto Nacional de Cultura, la Cenicienta, la que le realizaron el recorte de presupuesto. Veo a Carlos Lara sin ley o con ley y voy a la siguiente pregunta, ¿no? Yo creo que va encajada o alineada dentro del antecedente, ¿no?, que Panamá ha tenido. ¿En qué momento se inicia a dialogar, a discutir la base jurídica en la República de Panamá adentrando la cultura como derecho? Por eso es Enrique Noel. Y también nos acompaña la transición del INAT, a grosso modo, profesor, para que realmente las políticas públicas marquen un precedente en el tiempo, tal como menciona una de las entrevistadas, ¿no?, dentro del contexto de cultura viva, comunitaria, cultural e institucional. Bueno, en lo que a mí me toca, porque algo que he ido aprendiendo es que los esfuerzos por discutir estos temas a veces han sido dispersos y uno no los termina de conocer siempre. Así que por eso yo he aprendido a decir en el proceso que yo conozco y en el que he participado, ¿no?, si existen otros, pues, bien. En lo que a mí me ha tocado trabajar, desde el 2004 estábamos tratando un pequeño grupo en el que estaba participando Alexandra Schelder, una importante gestora cultural en este país, tratando de que existiese una nueva institucionalidad que respondiera a las necesidades culturales que se estaban observando en la realidad global, ¿no? En ese momento, en el Instituto Nacional de Cultura estaba de director Anel Omar Rodríguez, quien acogió con buen ánimo la posibilidad de revisar la legislación cultural. Sin embargo, como recordaremos, Anel Omar en algún momento falleció, lamentablemente, y ese proceso quedó estancado hasta que en el 2010-11 se retomó esa iniciativa en la Asamblea Nacional y ahí participamos nuevamente ya reforzando el proyecto con más, incluyendo más aspectos de la cultura como derechos, los derechos culturales. Esa fue una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero fue vetada por el presidente de aquel entonces, en el 2011-2012, hasta que luego se presenta una nueva coyuntura en el 2019 en esta administración, luego de que ya el discurso de la necesidad de tener una nueva legislación, abarcar nuevos temas que estaban siendo entendidos como relevantes, como el papel de la cultura en el desarrollo económico, se empezaba a hablar de economía creativa, Panamá ya había empezado a lograr inscribir en la lista de patrimonio cultural inmaterial algunas expresiones, ya el tema estaba en el ambiente y en las elecciones anteriores, las últimas, ya hubo propuestas de diversos candidatos sobre crear una nueva legislación y el Ministerio de Cultura, ya estaba empezando a estar el tema en el debate y en esta administración se crea el Ministerio de Cultura, se crea la primera legislación a nivel nacional que toca el tema de los derechos culturales, es muy importante lo que decía allá el colega mexicano Carlos Lara, esta ley de nosotros abarca muchos temas, muchísimos temas, en otros países tienes la ley que crea la nueva institucionalidad cultural, la ley de derechos culturales, etcétera, pero entendiendo las características peculiares de la política panameña y del mundo legislativo, se aprovechó esa coyuntura para poder incorporar en esa ley una diversidad de temas que probablemente después no se iban a poder tocar, hoy felizmente, yo quiero decir eso pues, además de sentirme orgulloso de que luego de casi 20 años de trabajar en esto al fin se logró que exista una nueva institucionalidad y una nueva ley general de cultura es que esa ley también empieza a tener sus propios hijos en el sentido de que por ejemplo ahora se creó también una ley de bibliotecas de bibliotecas públicas que se inscribe en el marco de la ley general de cultura, la reconoce como su marco general y entiende las bibliotecas como un espacio de promoción de los derechos culturales eso me parece también muy bueno de que ha habido un camino para ir desarrollando nueva legislación que desarrolle los derechos culturales por eso ahora que estoy voy a este el capítulo cuarto de cultura nacional en el artículo 80 el estado reconoce el derecho de todo ser humano a participar en la cultura y por tanto debe fomentar la participación de todos los habitantes de la república en la cultura nacional como carácter de docencia el estado a través del ministerio de cultura el estado a través de las instituciones hay una ley de cultura cuál es entonces el espíritu de esa ley en el sentido de que hubo a grosso modo un artículo del capítulo cuarto con una serie de artículos del 80 al 89 si no me equivoco profesor a los que estemos hasta ahora cuál es la significación jurídica en ese sentido profesor claro el artículo constitucional que leíste reconoce el derecho a la participación en la vida cultural que así de manera muy amplia tampoco nos deja claro de qué se trata pero ya sobre sobre ese derecho porque además la constitución es del 72 más o menos incluye la misma redacción sobre este derecho que hace el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales 2007 si no me equivoco ¿se dio el pacto? el pacto es del 66 luego fueron adhiriéndose varios países pero lo importante es que sobre ese artículo del pacto ya Naciones Unidas ha emitido la llamada observación general 21 que desarrolla desglosa en qué consiste ese derecho a la participación cultural uno de los referentes que tomé para desarrollar este capítulo de la ley sobre derechos culturales fue la observación general 21 del comité de derechos humanos de Naciones Unidas y pues sí se desglosa en diversos en diversos derechos culturales pero yo creo que para ser honestos esta constitución es de 1972 cumplió su función podríamos decirla en el 72 y en las características peculiares que tenía el sistema político de la época del 72 para acá ya la región latinoamericana ha vivido varias oleadas constitucionales hemos hablado de nuevo constitucionalismo constitucionalismo social constitucionalismo cultural y Panamá se ha quedado rezagado en materia constitucional en muchos temas que no son los que vamos a tocar hoy pero en particular en materia cultural la constitución ni siquiera reconoce claramente que este es un país multicultural y plurilingüe eso es algo que debe estar de salida reconocido porque es importante que se reconozca que todas las culturas que existen en este país e incluso sus idiomas deben ser reconocidos al mismo nivel que el nivel hegemónico que lo es por las razones coloniales que conocemos entonces eso es importante y creo que más allá de ese derecho a la participación en la vida cultural es importante que desde el texto constitucional tengamos claramente desarrollados los derechos culturales de la población eso para mí sería fundamental de hecho yo creo que los distintos actores culturales deberíamos en algún momento empoderarnos del tema jurídico cultural y proponer que en alguna futura reforma o en una futura asamblea constituyente el tema cultural también sea considerado no es un tema de adorno no es un tema de fiesta y de alegría aunque también lo sea es algo muy importante y yo me atrevería aquí incluso a plantear que debemos avanzar hacia una constituyente cultural que en algún momento los actores sociales planteen la necesidad de que el texto constitucional reconozca de una manera más profunda la cultura y los derechos culturales interesante tema profesor Enrique Noel a través de Conexión Cultural saludando a todos los amigos y amigas y tejedores y tejedores de cultura aquella mujer o hombre que trabaja la cultura en Latinoamérica y estamos en este enfoque de docencia de formación y realmente nos sorprende todo lo transitado y la palabra va circulando junto a los saberes y va circulando dejando una huella profesor antes que entremos en el siguiente tema usted habló de una palabra oleaje entonces yo voy a acompañarlo con hoy en día estamos el medio de agosto más de 200 mil personas con un oleaje migratorio en esa ruta del Caribe a Panamá y usted mencionó Panamá siempre ha sido un país de inmigrantes multicultural en ese sentido todavía vivimos la xenofobia los prejuicios los estereotipos cuál es su percepción en lo que está pasando porque otros lo ven de otra óptica de cerrar el tapón de Darien otros el tema del derecho que tiene el ser humano de emigrar a su propio destino en ese sentido muchos van a Estados Unidos pero ¿qué nos ha dejado hoy en día a los oleajes migratorios indistintamente los problemas que eso conlleva y las consecuencias pero de materia cultural ¿cómo lo podemos tejer o analizar en otra concepción? Profesor mira Noel dices algo interesante hablaste preguntaste si todavía persiste la xenofobia en nuestro país a mí me parece importante preguntar y contestar esto con un rotundo sí yo creo que hay expresiones de xenofobia en actores sociales y políticos del país y es importante decirlo claramente porque aquello que no se nombra uno no lo puede confrontar no lo puede enfrentar la lucha contra las discriminaciones empieza en lo conceptual y en lo lingüístico nombrándola y estando claro y la política cultural debe atender a ese aspecto de la cultura que es negativo la cultura no es solo la parte positiva decía un sociólogo británico Terry Eagleton que la palabra cultura encierra una tensión entre dos aspectos entre el producir y el ser producido el producir en sentido amplio es crear todo lo que creamos nuestras lenguas nuestros idiomas nuestras creencias nuestras fiestas nuestros bailes nuestras comidas la parte bonita que es por lo general sobre la cual trabajan las instituciones públicas de cultura pero se olvidan de la otra parte el ser producido significa que nosotros nacemos y entramos en un mundo social que nos socializa en aspectos positivos pero también en los negativos en la misoginia en la discriminación racial en la homofobia en la xenofobia todos esos elementos culturales negativos que van generando estereotipos en contra de las mujeres de los adultos mayores de los extranjeros etcétera bueno eso es parte de lo que deben trabajar las instituciones de cultura erradicar todas esas discriminaciones que nos han formado que no son culpa directamente o inmediata de nosotros pero que así tenemos un papel que jugar para erradicarlas porque como decía Jean Paul Sartre lo importante no es lo que han hecho de nosotros sino lo que nosotros hacemos con lo que hicieron de nosotros entonces tenemos que erradicar esas discriminaciones una de las cuales mencionas tú que es la xenofobia yo creo que tenemos que aprender a reconocer yo no estoy hablando de los problemas políticos y económicos que sé que existen y hay que tomar medidas al respecto pero culturalmente la llegada así sea masiva de extranjeros no altera o mejor dicho no te hace perder la identidad porque la identidad es dinámica recordemos como se expresaban en el mundo público algunas figuras incluso conocidas sobre los migrantes afroantillanos y los migrantes afroantillanos trajeron sus creencias su cultura su forma de vida su gastronomía y hoy forma parte de la realidad panameña así va a ocurrir y así está ocurriendo con todas las oleadas de migrantes que vengan venezolanos colombianos los que sean lo que va a hacer es enriquecer la cultura porque la cultura no sé si te acuerdas cuando al principio empezaron las cuentas de gmail y nos decían que iban a ser infinitas y nos iban a llenar y bueno ahora sí se llenan nos mintieron pero bueno la cultura sí es como una cuenta infinita de gmail que se puede que puede aceptar todo y todo puede dialogar y transformarse y aún así seguir siendo nosotros mismos porque las identidades son dinámicas no son estáticas no son esencias si se quieren quedar en nuestro país y el manejo a veces el tratamiento de algunos funcionarios públicos en ese proceso del tapón del Darién ¿qué mensajes usted le puede aportar en tema de migración que a veces no pueden comprender el nivel del derecho humano el nivel de ponerse ser empático en sus problemas y si se quieren quedar aquí en Panamá ¿cuál es su punto de vista? mi punto de vista repito que excluye los temas ya directos de política migratoria porque ese es un tema más profundo que sería irresponsable de mi parte que yo respondiera y pretendiera resolver ese tema global acá pero desde la cultura yo creo que mientras se resuelven los problemas de los migrantes desde la política cultural tienen que desarrollar esas acciones que protejan la identidad cultural de estos grupos es cierto que vienen a un lugar nuevo propio con características distintas pero un derecho humano si el derecho humano del que estamos hablando es preservar tu identidad cultural a los migrantes no se les puede prohibir que ejerzan su cultura su identidad cultural hay que entender por qué una persona migra en condiciones infrahumanas porque como fue dicho en estos días también que las personas tengan que salir de su hogar es inhumano el tráfico es inhumano pero también las condiciones sociales y económicas o políticas que están en los lugares de donde tuvieron que salir también son inhumanas entonces nos enfrentamos a personas que van arrastrando una serie de vulneraciones ya no solo en sus derechos culturales sino en todos sus derechos humanos y yo creo que lo mínimo que podemos hacer como seres humanos es solidarizarnos con el otro tú hablaste de un tema importante la empatía que parece un concepto muy personal muy emocional y yo algo que he aprendido incluso antes de trabajar políticas de interculturalidad es entender que tenemos que fomentar la empatía así como te hablé hace un momento de la constituyente cultural te comento que lo que yo me atrevería a lanzar porque estoy trabajando personalmente es como construimos en este país un programa o una estrategia nacional de empatía de aprender a comprender el sufrimiento del otro creo que a los panameños nos está costando un poquito es un poquito y si me permite porque a veces hay algunos temas como yo señalo que son las fronteras de los derechos humanos uno los migrantes creemos en los derechos humanos pero como son migrantes ya la cosa cambia creemos en derechos humanos pero cuando hablamos de la población LGBT ya tenemos nos tiembla la voz el cuerpo hace poco una persona fue golpeada brutalmente hasta el punto de dejarla al borde de la muerte y yo he participado en grupos de Whatsapp en los comentarios algunos burlescos otros diciendo si estoy en contra pero esa actitud de culpar siempre a la víctima que le pasa a la población LGBT le pasa a los afro a los indígenas a las mujeres es terrible es terrible y creo que si nos falta al menos algún sector de la población algún nivel de empatía que creo que las políticas públicas y en particular las culturales deben empezar a trabajar en eso exactamente de qué manera estoy epistemológicamente como has señalado tú empezando a construir esa propuesta estoy de acuerdo con ese punto ya que dentro de la dirección de cultura de la vicerritorial de extensión trabajamos temas comunitarios desde adentro profesor y usted habló un tema entender el sufrimiento del dolor del otro se construye dentro de la ley de cultura las políticas públicas de base comunitaria en ese sentido que trasciende ya el meollo utilizando un término popular las necesidades y la intervención comunitaria porque en la medida de lo posible profesor hay motricidad hay afecto aquellos niños y niñas que reciben un tipo de arte como danza ballet baile folclórico dentro de esas políticas públicas porque gracias a Dios tenemos humildemente la oportunidad de viajar a Perú a México inclusive también tengo un equilibrio y una simpatía con las políticas públicas de Cuba dentro de los centros de cultura comunitarios la ley de cultura dentro de la transversalidad anuncia expresa ese llamado si la ley general de cultura que abarca diversos muchos temas como te comentaba que puede tener sus problemas de técnica jurídica como decía Carlos Lara hace alusión al tema de cultura comunitaria ahí está presente yo soy un fiel seguidor admirador de Celio Turino lo decíamos antes de entrar a cámara Celio Turino en Brasil que fue el creador del concepto de cultura viva comunitaria y de los puntos de cultura ha sido una inspiración para mí y para algunas personas en Panamá como tú desde la alcaldía nuevamente Alexandra trabajó ese tema y es algo que hay que desarrollar definitivamente la ley sobre todo que tiene apenas tres años es un instrumento es una cartografía que yo espero en el futuro sirva para que la propia ciudadanía la utilice para mí la ley también por eso cuando decía que la mejor ley es la que está por construirse también me refería a que la ley se construye en la calle en la sociedad hay un documento que decía la compañera argentina que luego puede quedar engavetado pero si tú conoces el instrumento y entiendes que eso significa que el Estado se comprometió contigo a cumplirlo tienes una herramienta para luchar en el buen sentido del término que creo que siempre lo tiene es un instrumento que te sirve para luchar para exigir derechos porque ahí el Estado se comprometió y ahí está el tema también de la cultura comunitaria y me gusta mucho las políticas de base comunitaria que tendremos que construirlas porque nos permite salir de esa visión iluminista que antes tenían los institutos de cultura aquello de que vamos a llevarle cultura a la gente no la política cultural no le lleva cultura a nadie porque la gente ya tiene cultura las políticas culturales se construyen con la gente apoyando apuntalando la cultura que ya existe en las comunidades ese es también un nuevo enfoque que yo creo que está surgiendo también en Panamá la ley es un instrumento pero la realidad demora un poquito más demora un poquito más el porvenir dura mucho tiempo decía en El Salvador Shafik Handal pero ahí estamos ahí estamos hay que formar tanto al personal público como a la propia sociedad de que sepa cuáles son sus derechos de que sepa exigirlos y nos faltaría por ejemplo redondear algo que en otros países como México ya han avanzado un poquito o en Colombia que es la llamada justiciabilidad de los derechos económicos sociales y culturales es decir listo tengo un derecho pero a dónde voy si se me vulnera puedo ir a un juzgado a decir mire a mí se me desconoció este derecho cultural ese quizás será uno de los retos al menos en la siguiente década lograr justicializar los derechos culturales profesor 3 al 7 de febrero como antes de iniciar le estaba comentando nuestra amiga Lucia Ferreira de Brasil cinco días en una consulta un diálogo un tejer colectivo hubo los que no estaban de acuerdo otros sí hubo un documento en el cual al final de este proceso de construcción de diálogo ese documento lo llevamos también a los canales institucionales de la asamblea Universidad de Panamá hubo una efervescencia unas inquietudes profesor en ese ejercicio democrático participativo que todavía está en mi memoria y aunado al tema de la consulta de la ley de cultura hubo una pandemia para que nos hable del proceso de construcción en relación a la ley 90 el trabajo de discusión consulta y la aprobación sabienda profesor que hubo una pandemia y la participación a veces no fue de un alcance positivo profesor en ese sentido en la búsqueda de un espacio representativo y participativo hubo voces y alternado con el que hacer de cada actor cada artista ser humano que esbozó su sentir en ese seminario de política pública y de gestión cultural háblenos de esa experiencia en pandemia la construcción de la discusión en consulta y hoy en día también una discusión de un tema de la ley de la minería hoy en día en la asamblea porque a veces es un tema muy complicado y complejo aquellos que tienen que realizar distribuir la ley adaptarse también a otras leyes también ver experiencias de otros países profesor Enrique Noel para que nos exprese nuestra experiencia si la ley 175 de 2020 en su fase de proyecto fue como bien señalas discutida en medio de condiciones difíciles la pandemia hubo algunas reuniones lo importante es que en este acompañamiento que hizo el ministerio de cultura las condiciones de participación se hicieron siguiendo el marco constitucional que le establece que quien coordina ese esfuerzo es la asamblea nacional entonces fue la asamblea nacional con participación de nosotros del ministerio quienes realizaron las consultas en los tres debates que establece la constitución yo creo que en materia participativa siempre faltará siempre faltará si le agregamos que fue en el marco de la pandemia con mayor razón hubo algunas consultas en algunas regiones del interior del país otras como te digo virtuales otras lograron hacerse en el teatro nacional algunas en la propia asamblea nacional pero no quizás fue todo lo abarcador que se hubiese querido definitivamente yo creo que eso habrá que superarse en siguientes propuestas legales que efectivamente se han ido logrando por ejemplo la discusión de la ley de bibliotecas que mencionaba la ley de economía creativa que también se está planteando ya está permitiendo además que la propia población los sectores involucrados sobre todo con los distintos temas de arte y cultura empiecen también a ser participativos y a proponer temas porque yo creo que al menos en mi mundo ideal y por eso es ideal además de una mayor participación habríamos tenido jornadas previas eso no le corresponde a la asamblea tampoco sino jornadas previas de capacitación a los actores culturales necesitamos entender que la cultura es algo que tiene una visión más estratégica que la cultura requiere de formación en lenguaje de desarrollo sostenible de políticas públicas de transformación social la importancia que tiene hoy en día la cultura para revertir o mitigar si es que se puede el cambio climático porque es producto de nuestra relación con la naturaleza y ella a su vez es producto de la forma en como concebimos a la naturaleza y fíjate como los temas se pueden encontrar nosotros para entender como debemos respetar la naturaleza tenemos un bagaje enorme intelectual de como los pueblos indígenas interactúan con la naturaleza ese es un conocimiento que llamémosle así la sociedad occidental los huagas como dicen los cunas los no indígenas hemos desperdiciado y creo que la política cultural también debe servir para fomentar la participación la participación se puede siempre retomar en otros ámbitos es dialoguemos cultura ambiente diversidad cultural si por eso usted muy importante también los cabildos abiertos ya que un momento ha dado y todavía lo realizamos como animadores infantiles payasitos hemos recorrido lo popular sabemos los problemas también de los seres humanos que se dedican ya sea extranjero nacional en la búsqueda de un ingreso adicional de la sobrevivencia hacer cabildos abiertos en las comunidades saber de una forma sistematizada y hacer cabildos en cada región distrito una lógica comunitaria profesor Enrique Noel para así que la cultura y el arte sea proyectada a nivel nacional eso esperamos en la medida posible porque yo creo que a mediano largo plazo vamos a ver el desarrollo y los resultados de esta ley de cultura y vamos a continuar profesor ya terminando este proceso y le agradezco muy importante su espacio su intervención conoce del tema conoce del derecho a la cultura y vamos con el siguiente tema conectando nuestro sentir en el caminario universitario realicé la tarea de evocar a otros actores académicos sociales el profesor Manuel Calderón sociólogo de la Universidad de Panamá nos formuló esta pregunta profesor Enrique Noel y esto es el sentir de los artistas a los que saben porque no es fácil ser actor o institucional profesor Enrique Noel donde hay una serie de instrumentos basado en la ley aquí nos menciona el profesor Manuel Calderón sociólogo usted considera que la ideología participativa hacia el bienestar social ha logrado su cometido como capital humano profesor y continuamos con la siguiente pregunta bueno no estoy seguro de terminar de comprender bien la pregunta que hace mi profesor Manuel Calderón ex profesor a quien le mando un saludo muy destacado un hombre que conoce tanto de las ciencias sociales como del arte y la cultura si se refiere a a los espacios de participación en la ley general de cultura voy a tratar de entenderlo de esa manera en este momento el proceso de consolidación institucional del del ministerio de cultura y de la legislación cultural está en la fase de reglamentación de la ley la ley o las leyes sobre todo las que son mucho más amplias requieren de un desarrollo normativo a través de decretos ejecutivos en este momento se está desarrollando la reglamentación ya en su fase final de un capítulo que es el de gobernanza cultural que es el que establece cómo las políticas públicas de cultura deben construirse con la participación de los distintos actores de la sociedad civil en materia de cultura a través de un organismo que la ley llama encuentro nacional de culturas donde deben estar representantes de los distintos subsectores del arte y la cultura incluyendo la diversidad étnica y cultural del país las personas con discapacidad las mujeres y las organizaciones de adultos mayores esperamos que ese espacio participativo entonces si cumpla con la función porque eso es lo que señala la legislación debe construirse el futuro plan nacional de cultura contando con la participación de estos actores sociales Marlene Gómez docente en el arte teatral de la dirección de cultura menciona en qué nivel está el avance en materia de salud ocupacional de los artistas según su instrumento técnica y arte fíjese ese es un tema que surgió por iniciativa de los propios sindicatos de artistas y organizaciones de artistas diversas organizaciones han estado discutiendo por bastantes meses una ley integral de de los trabajadores del arte y la cultura y entiendo que en esos temas se discute el tema de salud ocupacional de salarios justos pero ha sido más una iniciativa de los propios artistas el ministerio de cultura sirvió de espacio para que se reunieran y discutieran pero ha sido una iniciativa que incluso que incluso contó con el acompañamiento de DISTREC que es una entidad de la Universidad de Panamá en materia de de lograr estos espacios de diálogo social así que está en camino también discutiéndose para mí lo importante es que ya estos temas están a partir digamos de de la eclosión que significó la nueva institucionalidad cultural y la ley general de cultura han empezado a desarrollarse más iniciativas en el arte y la cultura va a ser importante que estén pendientes de esas discusiones que se den en la asamblea de esa propuesta de ley porque yo sí creo que es importante que reconozcamos la integralidad del trabajo de los artistas y de los profesionales de la cultura no sólo en salario sino en temas de jubilación seguridad social y como dice la profesora también en salud ocupacional que es muy variado porque varía dependiendo de la manifestación artística que se dé sabemos que un trabajador por ejemplo del ballet o que toca un instrumento musical de viento no puede ser alguien que trabaje ocho horas ejerciendo el movimiento del cuerpo porque hay lesiones entonces ese es un tema que debe también trabajarse por ejemplo con el ministerio del trabajo con el ministerio de salud con la caja de seguro social esperemos que se logre por ser Enrique Anuel porque hemos sido parte de este proceso como artista y saludo a todos los artistas de CIPAIS todos los animadores payasitos son el alma de las fiestas teatristas artistas visuales por ser Enrique Anuel gestores culturales que aún con las limitaciones hacen una labor un servir a la comunidad y vamos con nuestra última pregunta esa la realicé yo por ser Enrique Anuel ¿cuáles fortalezas e inquietudes se han generado con el tema de la transición de mi cultura al meduca de la academia y escuelas en materia de la educación artística? en algunos sectores he escuchado no ha ido una inconformidad algunos docentes no querían que se tratase el tema de hacer ese giro de mi cultura al meduca pero según su concepción ¿cómo marcha este proceso? bueno el proceso está en marcha se está haciendo la transición que yo creo que como cualquier transición es difícil es difícil tendrá sus momentos en los que habrá situaciones difíciles errores pero hay que observar cómo cómo se da el proceso en Panamá el esquema si era muy complicado porque en materia de normativa no se estaba claro cuándo se aplicaban para qué situaciones se aplicaban las leyes de carrera administrativa cuando las del ministerio de educación la legislación específica y creo que eso fue contribuyendo a crear ese espacio esa zona gris en la que no se sabía cómo actuar y surgió esta propuesta de hacer el traslado al mundo académico pues porque al final las escuelas son eso son instituciones académicas de enseñanza pero yo creo que bueno en los siguientes años debemos siempre estar atentos a observar cómo se cómo se desarrolla la cómo se desarrolla esta esta nueva realidad y hacer los correctivos que tengan que hacerse quizás esto esto es algo a título personal no es ni siquiera una propuesta es algo que en algún momento me pregunté sería necesaria una legislación específica para el tema de la educación en materia de arte y cultura que entienda esos dos mundos porque sí sé que para los profesores llegar a una lógica sistémica que no comprende la integralidad de la enseñanza del arte que siempre lo hemos visto como esas áreas recreativas por ejemplo yo decía en otro espacio en el que estamos trabajando en una academia internado que a veces a los chicos si se portan mal se les castigaba no no permitiéndoles dar clases de danza o de arte es decir es la idea de que te voy a castigar quitándote el relajo la diversión y no castigar a un muchacho para que no dé música es como si lo castigaras no dando ciencias o matemáticas eso no es un castigo porque eso es forma parte de la necesidad de que se forme integralmente y bueno yo creo que ese es un tema que que siempre tendremos que estar atentos para para entender cuál es el mejor camino y bueno te agradezco la pregunta el propio moderador tiene el derecho de él mismo a hacer su propia pregunta ejerciste tu autoridad muy bien sí este por eso sobre el tema de los gestores culturales la gestión cultural dentro del campo laboral como actividad aún otros países igual que la educación artística la educación artística está desde kinder pero el tema de la gestión cultural en algún momento dado puede estar dentro como actividad laboral dentro del ministerio de trabajo bueno esa es una pregunta muy interesante quién es gestor cultural quién es un trabajador de la cultura la experta internacional personal en materia de derechos culturales habla de los defensores de los derechos culturales las personas que defienden los derechos culturales forman parte de la gestión cultural los compañeros que en el ministerio trabajan en áreas administrativas son trabajadores de la cultura también por cierto aprovecho para saludar aquí a una de mis compañeras que me ha acompañado aquí a Susana que siempre me sigue y me apoya para ver los errores que siempre luego hay que trabajar cuando hablamos en público es ella una trabajadora de la cultura aunque sea personal administrativo porque entonces empezamos a tener estos términos artista trabajador del arte trabajador de la cultura gestor cultural promotor cultural tenemos también muchas compañeras y compañeras promotores culturales en la dirección de derechos culturales y ciudadanía del ministerio necesitamos empezar a profesionalizar perdón por la redundancia a las distintas profesiones de la cultura una de esas es la gestión cultural porque a ver gestores culturales en Panamá los hay gestores y gestoras con un trabajo arduo pero no tienen el reconocimiento profesional eso que requiere un estudio formal y todas esas cosas yo creo que también tenemos que ir hacia allá es un trabajo que el ministerio de cultura y universidades públicas y privadas pero sobre todo la universidad de Panamá la principal universidad del país debemos trabajar para que exista reconocido todas estas y luego también hay una discusión es la gestión cultural la que abarca todas las otras promotor animador sociocultural esa es una discusión académica laboral que tenemos que dar también en algún momento porque así necesitamos formación pero también como tú lo dejaste entrever que esa gente que se forme tenga alguna salida en el mercado también y tener una salida en el mercado significa también tener un trabajo que luego también tendrá que ver con la propia pregunta que hizo la profesora Marlene para el tema de los artistas es el tema de la salud ocupacional porque todo trabajador también merece todos estos reconocimientos es una discusión integral que tenemos que dar si el gestor cultural a veces es payasito es animador community manager en fin sin número de actividades porque son Enrique Noel yo le agradezco antes de finalizar este espacio formativo tan esencial dentro de nuestro territorio panameño hablando de las acciones de los planes de actividad y esperemos que ese sueño se cristalice del tema de la academia cultural dentro de las universidades públicas y privadas para que haya una formación y un apoyo académico a aquellos seres humanos que les interesa trabajar la cultura por eso Enrique Noel planes pendientes lo que usted ha desarrollado cuál es el sueño que quiere cristalizar en función de este transitar a nivel público por ser Enrique Noel a través de conexión cultural porque todo tiene sentido y expresión y recuerden a través del canal Tecno Edu 507 saludando también a todos los seres humanos de mi cultura Ministerio de Cultura y también Universidad de Panamá y aquellos seres humanos también que les interesa una vez al mes realizamos este programa integral con la dirección de tecnología educativa así que el otro mes de septiembre nos tiene que esperar ahí para ver qué programa vamos a cristalizar y formalizar dentro del contexto cultural Profesor Enrique Noel Bueno yo quisiera en mi trabajo personal al menos dejar sentadas las bases de lo que debe ser un plan nacional de cultura ¿no? que ha de ser en algún momento construido de manera participativa me gustaría me gustaría también dejar sentado en la comunidad en los trabajadores del sector público de cultura y de toda la sociedad el comprender que muchas veces el trabajo más importante que se hace en cultura no es el que aparece con más likes en las redes sociales el que está en la tarima el que al que se le da más difusión sino ese trabajo pequeño que se hace en barraza que se hace en una academia internado con chicos en riesgo social que esa es la verdadera validación y que se entienda que ese es un trabajo digno lo digo porque mis compañeras y compañeros de la dirección de derechos culturales del ministerio de cultura hacen un trabajo enorme dentro de las posibilidades que tenemos para ir a las comunidades y para mí que un chico o una chica antes rebelde que no quería participar en una clase le termine diciendo a uno de ellos o de ellas es que usted me transformó la vida y yo quiero ser como usted yo creo que ese es un valor intangible porque no queda registrado en un objeto pero es muy importante porque significa que la cultura transforma es una herramienta para la transformación social y si todos sector público sector privado sociedad civil entendemos eso vamos a apostar por el trabajo cultural pero el trabajo cultural comunitario ese es el verdadero trabajo ese quizás es menos glamoroso no está en tarima pero es fundamental porque ese es el que toca a seres humanos ese es el que rescata lo mejor de los seres humanos porque no importa en qué situación estemos todos tenemos dentro de nosotros algo positivo y no debemos olvidar eso a veces los golpes de la vida nos hacen dudar de la bondad del ser humano lo decía el poeta francés Paul Eluard en un poema que inicia diciendo se olvidaban que lo grande del ser humano es más grande que el ser humano a pesar de todo esto que te dije de la falta de empatía que a veces tenemos aún así dentro de cada uno de nosotros hay algo bueno que las políticas públicas en particular las políticas culturales pueden hacer resurgir por eso gracias por sus palabras aquí estamos a la orden para conectarnos de forma institucional de forma personal como ciudadano y ser humano en materia de cultura muy motivador sus palabras y agradeciendo también me recuerda el nombre de su asistente Susana Susana Arco que ha sido mi mano izquierda porque yo soy zurdo me ha acompañado mucho y también a todas mis compañeras y compañeros de la dirección de derechos culturales y ciudadanía del ministerio de cultura que es la dirección que yo coordino y desde luego a todo el trabajo que hacen todas las compañeras y todos los compañeros del ministerio de cultura así que agradecemos también a la compañera que está estudiando derecho y ciencias políticas en este tema tan esencial del derecho cultural que está aquí Bastej tras bastidores por el señor Enrique Noel así que vamos a finalizar con una mejoranera algo de lo nuestro la esencia de nuestra cultura y finalízanlo con estas palabras la cultura se construye con la gente la cultura sana el tejido social así que Dios me los bendiga y sigamos a través del programa conexión cultural a través de la dirección de tecnología educativa de nuestra casa de estudio Octavio Méndez Pereira de la cultura de la cultura de la cultura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.